Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de nuevas recompensas gratis Que podremos estar consiguiendo próximamente dentro de Fortnite Y en el día de hoy ya podemos estar recibiendo una recompensa Así que si todos ustedes se quieren enterar de todo esto y más Les recomiendo que se queden hasta el final de este mismo video Pero bueno amigos antes que tal y antes que nada les quiero recordar Ya saben que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite Y en apoya a un creador Pueden utilizar mi código de creador GCOYTE Que esto es de mucha pero mucha ayuda Y como saben todos ustedes a mi me permite seguirles trayendo más contenido todos los días Así que bueno muchas gracias a todas las personitas que ya están utilizando mi código de creador En la tienda de objetos Una vez ya dicho lo siguiente y repetido lo demás Pues bueno también les quiero recordar que se pueden suscribir al canal Con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video Y compartirlo con todos sus amigos Para que nunca se pierdan de ninguna información dentro de Fortnite Ya que bueno en el día de hoy llegaron la semana número 2 de los desafíos de la resistencia Por el canal ya pueden encontrar la guía completa y cada desafío disponible Para que lo vayan y lo vean Al igual que un pequeño bug de experiencia Y bueno también en el día de hoy llegaron bastantes cambios dentro de Fortnite Antes de que pasemos con las recompensas gratis Que podremos conseguir en esta ocasión Así que bueno pasemos rápidamente a los cambios que llegaron en el día de hoy Y es que bueno ya se han reiniciado todos los puntos de arena Así que todas las personitas que les guste jugar arena Ya pueden volver a estar jugando y bueno poder estar subiendo nuevamente a Champions Y bueno número 2 En esta ocasión se ha agregado un nuevo event flag a los archivos que se activarán Bueno dentro de un par de horitas Y bueno en esta ocasión volverá la construcción a las partidas públicas Se activarán los modos sin construcción Más recompensas gratis que será lo que estaremos hablando en el día de hoy A muchos usuarios hasta ahorita en el momento en el que me encuentro grabando este video Aún no se nos aparecen los modos sin construcción Así que déjenme aquí abajo en los comentarios Quienes de ustedes ya les aparecen los modos con construcción Otra cosa que tenemos que hablar y es que aún no podemos comprar el pack de inicio De esta temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite mediante la tienda de objetos Esto es un error que está sucediendo Y bueno tal vez se esté solucionando en el día de hoy en el cambio de la tienda Así que bueno una vez que ya se esté solucionando Aquí por el canal y por mis redes sociales les estaré avisando Y bueno ya saben que si lo llegan a comprar Código jacobiygat y gracias por el apoyo amiguitos Así que bueno en esta ocasión ya tenemos por separado los modos de sin construcción Y los modos con construcción para que nosotros podamos estar jugando en el modo que nosotros estemos prefiriendo También acaba de llegar un nuevo arma que sería lanzacohetes yunque Ya se encuentra disponible dentro de Fortnite en 3 rarezas diferentes Así que ya también por el canal pueden encontrar un video subido de todas las ubicaciones y todo ese rollo Y bueno ya una vez que hayamos dicho lo siguiente ahora si pasemos con las recompensas gratis Amigos como en el día de hoy les comenté hubieron cambios bastante importantes Y uno de estos cambios sería con los modos sin construcción dentro de Fortnite Que bueno esto ya se los había comentado en el día de ayer Que va a estar llegando un próximo evento con recompensas gratis para todos nosotros dentro de Fortnite Y simplemente lo único que teníamos que hacer era completar diferentes tipos de desafíos Pues bueno en esta ocasión con la llegada de los modos sin construcción ahora si por separado Pues no se han activado lo que vendría siendo este evento Y de hecho bueno con que tú hayas jugado la anterior semana a cualquier modo sin construcción Ya sea solo dúo, trío y escuadrón Bueno te déjame decirte que una vez que estés iniciando dentro de Fortnite Te estarán regalando totalmente gratis esta pantalla de carga que estarás viendo tú ahorita mismo La verdad es que es una pantalla de carga demasiado bonita Y creo yo que simplemente por haber jugado Fortnite creo que es algo demasiado increíble Que Fortnite haga este tipo de recompensas gratis Pues bueno en esta ocasión justamente en el día de hoy se desencriptaron los siguientes cosméticos Que todos estos van a ser recompensas gratuitas Que podremos estar consiguiendo Ahorita por pantalla les quiero dejar un videito de como se estarían mirando todas las recompensas gratis Y bueno la verdad es que son recompensas demasiado Increíbles ya les digo yo Y que vale muchísimo la pena conseguirlas Pues bueno primero que todo para poder conseguir la pantalla de carga Que a día de hoy ya se puede estar consiguiendo Lo único que tenemos que hacer si no te la han entregado Sería meterte a uno de los modos de juego de sin construcción Ya sea en solo dúo, trío o escuadrón Una vez que nos hayamos metido ya simplemente jugamos la partida Y de esta forma nos estarían dando la pantalla de carga Después de que hayamos finalizado la partida Y bueno las demás recompensas estarán llegando mediante desafíos En el modo igualmente sin construcción dentro de Fortnite En el cual bueno nos van a pedir hacer diferentes tipos de misiones Como elimina, juega tantas partidas Y bueno cosas así por el estilo Que muy posiblemente y debido a una filtración He escuchado que sería bueno la siguiente semana El martes con la llegada de la nueva actualización de Fortnite Se estará activando este evento de desafíos En el cual podremos conseguir estos grafitis Una a la delta totalmente gratis Y bueno entre más recompensas Que la verdad es que siento yo que valen totalmente la pena Y yo sé que tal vez muchos de ustedes me estén diciendo Oye Jacobo es que no son las mejores recompensas Yo quiero una skin, yo quiero un pico Pues bueno la verdad es que simplemente por jugar a Fortnite Nos están entregando algo totalmente gratis Y creo que todo el mundo de nosotros deberíamos de estarlo agradeciendo Así que bueno amiguitos de todas maneras Este va a ser el nuevo evento Vayan a conseguir de una vez por todas esta pantalla de carga Y bueno cuando tengamos más información Al cabo de cómo se van a estar entregando las demás recompensas Aquí por el canal Les estaré haciendo un videíto Para que siempre estén informados Mientras tanto díganme del 1 al 10 Que les parecen todas estas recompensas Los voy a estar leyendo en los comentarios Bueno amiguitos una vez más Muchas gracias por ver este video hasta el final Y nos sería todo Nos vemos en la próxima Bye bye amiguitos Adiós 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 adiós